hola muy buenas noches familia como están muy buenas noches son muy buenas tardes muy buenos días espero que se encuentren bien hoy en este día sábado pues hace un par de horas les subí dos vídeos y pues vamos a ir subiendo conforme pasa el día un que otro vídeo no sé cuánto suba el día pero la cosa es que estaremos pues al pendiente no muchas gracias de verdad de todo corazón por sus comentarios familia ya entré a ver unos comentarios por ahí ya en un rato más me pondré a contestar les ya darles mi corazón déjenme decirles familia que me siento muy contenta y muy bendecida muy llamada me siento feliz teniéndolos como parte de mi familia déjenme decirles que en este vídeo voy a seguir hablando de la yaqui vean hace unos días pasó un viento no sé si en todo guatemala o solo partes de guatemala o solo partes de jabalí pero muchos subieron vídeos pidiendo ayuda como si nosotros tuviéramos la obligación de mantener esta gente de primero la yaqui grabó una señora pidiendo dinero para comprarle unas láminas nadie la ayudó pues por supuesto que no tenemos obligación de estar ayudando a nadie vean cómo andan mis perritos ahí familia ellos se ponen mal creaditos cuando ven que la mamá anda grabando allá están mi morenito y mi y mi pinto allá anda mi pinto pues vean familia de ver que nadie ayudaba a la yaqui aparte de que pidió dinero para esta señora también pidió dinero para ayudar a la tía de ella la tal maga porque el viento le había tirado las láminas esta señora tiene marido aparte que tiene marido ella es muy joven para que se busque un verdadero trabajo porque me imagino que la sobrina le ha de pagar tremenda miseria porque si se dan cuenta pues la señora yaqui no tiene las grandes vistas el canal está tirado en el suelo ya igual que el hermano Freddy muchos canales ya están tirados en el abandono ya no reciben ninguna ayuda déjenme decirles que ellos piensan que porque nosotros estamos en Estados Unidos tenemos obligación o ellas creen que nosotros porque estamos en los United States tenemos los dólares en vez de cuando vamos al baño lo que vamos a desvaciar en vez de caca es pisto pero en realidad aquí se la chinga uno para poder sacar el dinero para poder pagar la renta el seguro de carro, cable, agua, luz cuando es el tiempo de calor hay que tener todos los aires acondicionados encendidos y viene muchísima luz cuando es frío hay que calentar la casa con aceite y el aceite está por las nubes acá tenemos muchísimos pagos hay que comprar la despensa, los seguros de los carros hay que pagar absolutamente todo se pagan cuando uno es dueño de su casita se pagan también las aguas sucias lo que se llaman los drenajes y más los impuestos de la casa que uno está pagando pero esta gente piensa que el hecho de que uno está en Estados Unidos papi no baby down por el hecho de que uno está en Estados Unidos piensan de que uno recoge dólares o que en los árboles en vez de hojas son dólares y no esta señora hizo un video diciendo que como nadie ayudó a su tía tuvieron que pedir fiado es que no nos importa como ella haga sus cosas si tiene que pedir fiado si tiene que trabajar de pirujas si tiene que robar no nos interesa a nadie esa clase de videos en realidad y entonces ella o el tío así como el tío se pone a estar ofreciendo ayudar a niños como el niño de la cata pagando de su bolsa aunque bien sabemos que no va a pagar de su bolsa pero porque no le ayudan ellos a la tía porque ellos piden ahora dijeron que iban a matar un cerdito el pobre animalito tuvo que pagar las consecuencias porque iban a sacar el dinero de la venta del animal para pagar la deuda que tenían y todavía esta mujer dice si alguien quiere ayudar a mi tía maga y ella tiene el número de teléfono ahí vean nadie casi le comenta porque no se toma el tiempo pero ni siquiera de contestar los comentarios y todavía entra gente viendo como sea de pues de presumida todavía entra gente a comentarle ¿se imaginan? agrado quiere agrado porque esta mujer ni siquiera le interesan los suscriptores lo único que le interesan es tener vistas pedir remesas y vivir bien y vivir como ella piensa creéndose una famosa no uno debe de ser humilde debe de ser como es y no estar poniendo lo que no es ella cuando está grabando un video no se dirige para nada no interactúa con los suscriptores ellos solo encienden la cámara y dicen bienvenidos a otro video más ya se quedan como taradas platicando o a veces ni se les entiende lo que hablan hablan calladito y están dentro de ellos hablándose y no se dirigen con los suscriptores mucho menos dar las gracias por seguirlos no les interesa créanmelo de verdad de corazón que a esta gente lo único que le interesa es que ustedes den la vista dejen su like y que vean el video completo aunque déjenme decirles que honestamente los videos cuando uno entra a youtube y le da play ya de 30 segundos para adelante a un minuto eso ya cuenta como vista para que le paguen a uno vean yo creo que esta gente se pasa y el canal de ellas se está yendo para abajo es que de verdad no les interesa nada o sea la daniela literalmente la están viendo porque las personas están viendo a ver cuando muestra el chamaco no porque ella no tiene ningún interés aparte de que yo empezar a hablar de esa daniela junto con el macho huevón que tiene ella nadie la miraba absolutamente no la seguían casi no tenía vistas ella subió de verdad deben darme las gracias así como se refieren a mí deben de dar las gracias porque quiera o no yo les estoy dando publicidad a ustedes de gratis mencionándolos en sus canales sean patéticos sean ustedes unas creídas unas presumidas aunque sean lo que sean presumidas creídas que se quieran creer las muy famosas nunca dejan de ser frijoleras chancleteras tamaleras viviendo entre la porquería por donde pasan ahí los cerdos los perros y pues creo que debe de haber más humildad y continuamente dar las gracias a nuestros suscriptores que son nuestra familia que nos da la vista que nos da un like que nos da un dislike o lo que sea pero están siempre yo de verdad me da mucha pena pero esta señora no sé de dónde saca dinero para hacer esa construcción que está haciendo porque honestamente vistas en ese canal no salen ni para que ella coma mucho menos para pagarle a las chachas que carga detrás les ha de pagar una simple limosna así de fácil así es que pilas y dejen de estar manteniendo huevonas que la tía está bien joven y el marido que trabajen y que ellos hagan sus cosas o que los sobrinitos los ayuden esperen el siguiente video que les interesará hablaré de otra sinvergüenza más en el siguiente video los veo al rato mi familia hermosísima chulos de preciosos chulos de preciosos chulos de preciosos